Esta es la voz experta. Día telefónica, saludo con mucho gusto a la diputada Andrea Gordillo Vega, presidenta de las comisiones de la juventud, salud y medio ambiente del Congreso del Estado de Morelos, nuestra voz experta de cada martes. Diputada, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y en las calles de Cuernavaca, con este calor tan fuerte que hace nuestra bella ciudad. Diputada, nosotros con este calor, pero encantados de escuchar tu comentario como cada semana. Muchas gracias igualmente de estar aquí platicándoles, Lili. Pues el tema de hoy, y quiero iniciar mi participación diciéndoles, hay que escuchar, conocer y actuar. Pocas decisiones sociales son tan relevantes como elegir a quien nos gobiernan, Lili. Es muy importante que en estas fechas que se avecinan nos informemos, sobre todo estemos bien informados de las personas que van a venir en épocas electorales. El objetivo es siempre reflexionar sobre la importancia de la participación ciudadana. Es importante que todas y todos sentamos esa responsabilidad de ejercer el voto informado y consciente. Votar es ejercer ese derecho político electoral, pero participar es involucrarnos aún más tomando esa conciencia del significado de este ejercicio y de la importancia que tiene, sobre todo en estos años que hay queja, que muchas veces no nos gusta lo que vemos o lo que se siente en nuestros estados. Hay que involucrarnos, hay que hacer constar que debemos de participar. En las elecciones del 2021, cuando me tocó contender como candidata, realicé ese ejercicio de conciencia. Iba a los semáforos con mi equipo, con una manta, y les preguntábamos si conocían a su diputada, a su diputado, o a alguna persona de quien hayan votado. Y tristemente muchos nos decían que no. Y meses después, y hasta un año después, lo volvimos a hacer. Y la respuesta seguía siendo muchas veces la misma. La gente, o nosotras y nosotros, no sabemos quién nos representa en el Congreso, no sabemos quién nos representa en el Congreso Federal, a veces en el Senado, o inclusive en el mismo ayuntamiento. Es triste que la gente no sepa quién gobierna y quién nos representa totalmente, porque si no, ¿a quién le exigen, a quién le piden esas cuentas y le exigen los resultados? Creo que es muy importante que como ciudadanas y ciudadanos hagamos ese análisis, hagamos esa investigación de quiénes van a ser nuestros candidatos, de qué han hecho por nuestro Estado, por nuestra ciudad, inclusive por nuestro país, el perfil, sobre todo, de qué han estudiado, en qué cargos han estado, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué es lo mejor, Lili, que las y los jóvenes tendremos un rol muy importante, como el martes pasado lo platicábamos y ya lo había mencionado? Y ahora sumando a eso, los medios de comunicación son vitales para obtener de diversas fuentes información que puede ser analizada y empatada para tomar la mejor decisión de manera responsable. Todos tenemos esa responsabilidad de informarnos para ejercer con responsabilidad ese derecho que tenemos como ciudadanos y votar en las próximas elecciones. Solo no hay que dejarnos de engañar con esos discursos vacíos y propuestas que sabemos que tal vez no puedan cumplir. Quiero concluir diciendo que si en verdad creemos en la democracia, porque no solamente lo hemos dicho en discursos, sino también en las calles. Hemos visto cómo las y los ciudadanos nos hemos apoderado de la calle exigiendo democracia, exigiéndole al órgano electoral que haya piso parejo. Ahora es momento de entender el voto como un deber que le corresponde a todas y a todos. Sí, es muy importante que no solamente lo digamos, sino que accionemos. Como ciudadanas y ciudadanos tenemos esa gran responsabilidad, pero sobre todo por nuestro presente y por las futuras generaciones. Muchas gracias, Lili. Buenas tardes a todas y a todos y a quienes estén comiendo muy buen provecho. Como siempre, excelente mensaje y clave en una etapa de la historia del país donde la decisión de los jóvenes podrá marcar la diferencia, diputada. Como cada martes, gracias. Que tengas excelente tarde. Igualmente, Lili. Buenas tardes a todas y a todos. Está nuestra voz experta, la diputada Andrea Gordillo Vega, presidenta de las Comisiones de Salud, Juventud y Medio Ambiente. Bien, y vamos ahora a escuchar esta entrevista de mi compañero Edgar Martín, de Radio Fórmula Querétaro. Él conversó con la senadora Olga Sánchez Cordero, y esto fue lo que se destacó. Bien, amigos de Radio Fórmula, les saluda Edgar Martín en este día. Ustedes ya saben que llevamos ya algunos días de campaña, las campañas presidenciales están pues ya en una velocidad, van tomando más velocidad cada vez, y es muy importante el informarnos, el tener todos los detalles en este dos mil veinticuatro para tomar una determinación, una decisión, y escuchar, por supuesto, a todos los que van a estar en las boletas, a todos los colores, todas las voces. Ese es precisamente nuestro interés, tener una vitrina transparente para que ustedes vean las opciones y tomen una decisión. El día de hoy me da mucho gusto saludar a la senadora de la República, Olga Sánchez Cordero, que el día de hoy nos toma el contacto a través de los micrófonos de Radio Fórmula. Primero la saludo y platicaremos precisamente de estas campañas. Senadora, con el gusto de saludarle. Muy buena tarde. Muy buenas tardes, mi querido Edgar, y gracias por esta oportunidad para dirigirme a tu auditorio. Me parece muy importante, como acabas de decir, para que...